La nave de la Casa de las Artesanías de la Feria Yucatán Ishmacuil 2017 expone casos de éxito de créditos sociales y consejos comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social. Un ejemplo es el de Doña Rubí Canché Castillo, que por años trabajó como intendente de una escuela indígena, un oficio digno, pero que no cumplía con sus aspiraciones. Al obtener un crédito social de 23.000 pesos, adquirió material y equipamiento para su taller de costura, donde confeccionan desde vestidos de novia, 15 años, bautizos, alta costura, hasta disfraces y reparaciones. El titular de la Sede Sol, Mauricio Saúl Rivero, visitó la nave de la Casa de las Artesanías de la Feria, donde se exhiben sus productos, donde se congratuló por el trabajo que realizan todas las mujeres a través del programa de créditos sociales o de los consejos comunitarios que fortalecen y ven grandes beneficios para sus familias. En su visita a recito ferial, Saúl Rivero también platicó con Antonia Villacís Pérez, vecina de Maní, que forma parte de los consejos comunitarios, y a través de diversos apoyos, junto con otras cuatro mujeres, tienen un taller de bordado. Notivisión Gracias. Gracias.